Me fui volviendo un poquito de amor Más abriendo mi alma Y en el cielo me dejó el calor Para que no se le regalara Y aquella coro y el pecho soy yo Y he prometido cuidarla Para que no se me imaginas Para que no se le regalara Para que no se le regalara ¡Gracias! ¡Vamos a serio! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Gracias!